Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es consigue gratis el juego Armor of Heroes y sigo con esa noticia que tanto os guste que me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita y totalmente legal en esta ocasión se trata de una promoción que acabo de encontrar en la web de la gente de Valve, o sea la tienda de Steam donde hay ciertos juegos gratuitos para celebrar los 60 años de la empresa desarrolladora SEGA se trata del juego Armor of Heroes, juego de la desarrolladora SEGA y publicado también por SEGA en el año 2020 este es un juego que han realizado expresamente para celebrar estos 60 años de existencia de la empresa SEGA se trata de un juego de acción de tanques donde la empresa SEGA ha tomado la emocionante experiencia retro de las batallas de tanques de la vieja escuela y la ha pulido dándole un toque moderno con diseños y modelos de la aclamada serie Company of Heroes de Relic Entertainment en este juego podrás jugar en modo individual, aliarte contra la inteligencia artificial o enfrentarte a ella en batallas campales de hasta 4 jugadores las características de este juego son 3 modos de puntuación Bad Match, que es combate a muerte, alcanza la puntuación límite o consigue la mayor puntuación en el tiempo límite Score Zone, zona de puntuación solo se consiguen puntos dentro de una zona y Survival, o sea supervivencia un número determinado de vidas y gana el último tanque en pie además tiene 3 configuraciones Arcade, Táctica o Hardcore dispone de 9 modos de juego en total Crazy Tanks, tanques locos King of the Hill, rey de la colina Stand-off, enfrentamiento Skirming, escaramuza Danger Zone, zona de peligro Last Man Standing, último hombre en pie Anihilation, aniquilación Carnage, masacre o Extinción y también tiene 4 niveles de diferentes tamaños con entornos destructibles además los oponentes todos están controlados con una gran inteligencia artificial que está bien desarrollada dispone de controles totalmente personalizables teclado y mandos a través del Steam Input también tiene opciones de gráficos, calidad y resolución y el remote Play Together que es para invitar a un amigo para que se ponga los mandos un tanto así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y horas de diversión y entretenimiento pues solo tienes que pasarte por la web de la gente de Valve o sea por la web de Steam que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo esta promoción está disponible por tiempo muy limitado así que si os interesa este juego pues daros prisa porque es un juego que estará gratuito hasta el día 19 de octubre del 2020 bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de Youtube, Twitter e Instagram os recuerdo que a través de Twitter e Instagram iré subiendo enlace de noticias interesantes para que os mantenga bien informado recordad activar la campanita en Youtube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós